Hola de nuevo amigos de Trozos de Madera. Vamos a hacer un proyecto muy fácil y muy sencillo para la cocina. Vamos a hacer un pequeño mueble de cuatro piezas para encajar en el microondas y que todas las cosas que tenemos en el banco nos puedan caber encima. Lo que tenemos que hacer es ir a la sección de maderas en Leroy Merlin y comprar una pieza de madera de las medidas que tengamos en microondas. Las tres piezas serán dos laterales y una parte superior y un listón en la parte de detrás. Los dos laterales tendremos la medida en altura del microondas más un centímetro y la parte superior tendremos la anchura del microondas más un centímetro también para que nos quede un hueco de un centímetro o centímetro y medio por los laterales y por la parte de arriba para que encaje perfectamente. Un proyecto fácil que lo podéis vosotros hacer perfectamente en casa con la caladora. Espero que os guste el vídeo. ¡Vean! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.